Bueno, que no oigan ese instrumento, porque veo que los hermanos están participando más en cantar. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Alavanza! Pero necesitamos de algo. Vamos a cantar una canción que tengo en la mente. Se llama, La rusa mente, ¿qué bonita eres? ¡Alavanza! ¿Sabes? ¡Alavanza! 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 Ahora no sabéis, qué bonita eres, calle de oro, pa te quitar. ¡Eres la calle, yo quiero casar! ¡Eres la calle, yo quiero casar! ¡Alavanza! ¡Que bonita eres, calle de oro, pa te quitar! Por esa calle no puedo caminar, la gente no va a revisar Por esa calle no puedo caminar, la gente no va a revisar Por esa calle no puedo caminar, la gente no va a revisar Por esa calle no puedo caminar, la gente no va a revisar Por esa calle no puedo caminar, la gente no va a revisar Por esa calle no puedo caminar, la gente no va a revisar Por esa calle no puedo caminar, la gente no va a revisar Por esta tarde yo me voy a cantar Para que se vea la felicidad Por esta tarde yo me voy a cantar Para que se vea la felicidad